Se prevé en condiciones de tiempo estable con cielo despejado parcialmente nublado, así como baja probabilidad de lluvias en la región debido al dominio de un amplio sistema anticiclónico, el cual inhibirá el desarrollo de nublados. Sin embargo, el ingreso de aire cálido y húmedo combinado con el calentamiento diurno propiciará algunas lloviznas con chubascos aislados en sectores del norte de Quintana Roo y noreste de Yucatán. Asimismo, las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche. Viento dominante de la dirección este-sureste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a los 45 kilómetros por hora sobre la costa de Yucatán y Campeche. Para Mérida, la temperatura máxima será de 35 a 37 grados y la mínima de 21 a 23 grados. Para el resto del estado serán de 36 a 38 como máxima y de 19 a 21 como mínima. Gracias. 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 Gracias.